Bueno, ese momento como yo te amo tiene que ver mucho con tu cara me suena, ¿o qué? No, el como yo te amo con el Twin Binks tiene que ver muchísimo con la maravillosa Bimba Bostem, que hizo esa versión para un desfile de David Delfín, y cada vez que oigo la canción de Twin Binks pues me acuerdo de ella. Qué maravillosa era, por cierto. Bueno, ¿estáis de gira? Bueno, no, te voy a pedir un consejo, a ver si me das. Sé que hay una caravana que está buscando a la actriz 360, yo de actriz no. Bueno, y actor. Y actor. Niños, niñes, todo. ¿Y qué ingredientes tiene que tener él o la actriz 360? Bueno, claro, yo en la elección no tengo ningún peso, pero los ingredientes que tiene que tener la persona que elijan son los ingredientes que los Javis buscan en general. Tenía la bragueta abierta y me acabo de dar cuenta, con lo cual he hecho el fotocall con la bragueta abierta, pero no pasa nada. Tiene que ver mucho con lo que los Javis buscan en los actores, que es obviamente talento, pero también naturalidad, pasión y algo único, huir de querer parecer a todo el mundo, tener algo muy personal. ¿Al final hemos encontrado al dueño de Netflix? Lo hemos encontrado, claro que lo hemos encontrado y recibidos. Mira qué revolucionado, desde los niños de Stranger Things, pues esta es la sede patas arriba. Pues es un gusto sentir que en Netflix, aunque sea una serie pequeñita, te tratan como a las demás, y no les pesa ni les cuesta nada juntarte con Stranger Things y hacer la promo que haga falta con quien haga falta. O sea, que eres un hijo más de la familia y eso es una sensación preciosa. Esa sensación de vais a estrenar la temporada dentro de nada ya y estar pensando ya en la siguiente. Claro, bueno, ya tenemos tercera temporada confirmada y los Javis están ya trabajando en ello, claro. O sea, bueno, nosotros, claro, la segunda temporada se estrena el día 29, nuestro trabajo ya ha terminado ahí, ya está, simplemente queda hacer la promoción y que se estrene, pero ya está todo el trabajo acabado y ya los Javis están con la cabeza puesta en la siguiente. A ver qué pasa. ¿Muchos cambios esta temporada? Esta temporada, algunos cambios, claro que sí. Sí, pero la serie, la gente a la que le ha gustado la primera temporada de Paquita, yo creo que indudablemente le ha gustado la segunda porque se conserva la esencia absolutamente, se parece mucho y simplemente que hemos tenido pues algo más de recursos y más de tiempo para hacerlo, con lo cual yo creo que la factura está mejor, pero a nivel humor y a nivel lo que le pasa a Paquita está muy cercano a lo que sucedió en la primera temporada. Invitados, ¿hay alguno que otro? ¿Alguna sorpresa que otra ya confirmada? Claro, confirmadas ya no son sorpresas, pero sigue habiendo sorpresas, la gente lo tiene que ver y va a haber gente con la que se va a quedar absolutamente loco, pero bueno, pues a mí una de las que más ilusión me hace, por ejemplo, es Ana Obregón, la gente tendrá la oportunidad de verlo muy prendido ya, y es que no puedo decir nada, pero es que tengo muchas ganas de que la gente lo vea. Pero tengo algo pendiente con Paquita, no nos arrancamos ahí en Eurovisión con ese sketch maravilloso que hicisteis, estuvisteis brillante. Paquita ya sabes que está con los underdogs, con la gente que no lo consigue del todo, pero está ahí detrás de ellos, da igual, ella los apoya igual. Fantástico, el punto es lo de menos. Bryce, tu cara me suena. ¿Reto no? ¿Reto con mayúscula? Pues sí, la verdad que sí. Me va a dar un tic en cualquier momento. Yo estoy muy ilusionado y muy emocionado, me apetece muchísimo hacer el proyecto, creo que incluso me asusta un poco porque realmente hay gente con mucho talento y hay que saber hacer muchas cosas para hacerlo bien, pero tengo muchas ganas de darlo todo y de pasármelo muy bien haciéndolo. Y ya fui de Palomas a Basilio la anterior temporada y la verdad es que me lo pasé genial y fue una gran experiencia y me quedaron muchas ganas de hacerlo. ¿A una persona que le tengas miedo especialmente? Bueno, fíjate que es que yo, que me he hecho conocido interpretando a una mujer, es que en realidad yo no tengo una voz nada aguda, entonces yo creo que la gente que espere que yo vaya a hacer todo... Whitney Houston. No llego yo, yo te puedo hacer, no sé, el Whitney Houston, la versión de Richard Collingwood y ni siquiera porque ojalá tuviera yo esa voz, pero lo tengo miedo a los agudos porque no tengo nada de agudos. No sé, hay que buscarlos, amiguráis. Mucha suerte, que venga esa segunda temporada final. Seguro que sí, la tercera no será. Gracias. Gracias en tu cara me suena.